Sin duda Free Fire es uno de los mejores juegos que actualmente sigo jugando, yo empecé a jugar desde el año 2018 exactamente en navidad, por eso te puedo decir perfectamente que he estado en la gran mayoría de las actualizaciones de navidad que ha tenido este juego Y por eso el día de hoy te traigo top 3 cosas que todos necesitamos que vuelvan a navidad, no se si para este año, no si para el siguiente se pueden seguir utilizando por siempre porque son cosas muy necesarias que no son solamente de un año en especifico La verdad quiero decirles que en este top me he tardado muchisimo muchisimo porque es muy dificil para mi el agarrar solamente 3 cosas por eso les voy a hacer muchas mas partes Es posible que aquí no aparezca lo que tu quieres, si tu tienes una idea por favor dejamela aquí abajito en los comentarios Vamos a comenzar Número 3 Si mi memoria no me falla en el 2019 tuvimos un vehículo de los que son mas hermosos en todo Free Fire El Tuk Tuk y tuvimos una skin para este vehículo muy muy linda, que es esta que ustedes están viendo en pantalla A ti no te gustaría que hubiera una con tu vehículo favorito, con la Monster, con el Jeep, no se, no te gustaría? Vamos con el siguiente Número 2 Sin dudarlo la música del 2018 especialmente en la actualización de navidad es una de las mas hermosas que hemos tenido en toda la historia de Free Fire Lo que pasa es que mas allá de lo hermosa que sea esta canción, lo que mas trae a la comunidad es nostalgia Esos recuerdos de cuando jugabas, cuando eras manco, cuando te divertías con tus amigos, X cosa, lo que a ti te gustara Todo tenia una razón y la verdad esto la comunidad lo iba pidiendo mucho tiempo Y afortunadamente Garena si escucho a su comunidad y si la trajo en la tienda misteriosa del año pasado La verdad me gustaría que regresara si no es como música, como parte de la tienda misteriosa Porque es una de las mas hermosas canciones que hemos tenido en todo el juego Vamos con el siguiente y ultimo Número 1 Esto lo considere muy importante No solo porque Garena si lo va a traer Pero en una zona Nosotros lo queremos en todo el mapa La verdad sería una increíble forma de cerrar el año O si no en el lobby Tan siquiera en el lobby Con una partecita que tenga nieve ya es para nosotros pues un logro Pero claro nos gustaría en todo el mapa Cuéntame que si a ti también te gustaría Y cuéntame también que te gustaría ver en navidad ¿Skins? ¿Ropa? Cuéntame Nos vemos en un próximo video